hola a todos como estáis espero que estéis todos muy bien tengo por aquí esta fuente de alimentación pertenece a una impresora láser concretamente a un hp una láser jet m 277 dw y el dueño comunica pues que le ha fundido el fusible y que no funciona nada evidentemente así que vamos a ver qué es lo que le ocurre hay que desmontar de aquí de la carcasa está metálica muy bien pues aquí tenemos una parte inferior que como vemos pues tiene muchos más componentes que antes no se veían evidentemente pues si ha fundido un fusible de entrada pueden ser por dos cosas hay un cortocircuito o el fusible ha dicho bueno pues voy a reventar porque hoy me ha dado por reventar porque bueno me he degradado tanto que por por equips por y pues me he quemado y ya está aunque no es lo normal normal es que el fusible es un sistema de protección así que presuntamente aquí hay un cortocircuito por eso digo que voy a buscar un cortocircuito busco un cortocircuito donde estará el cortocircuito pues o en la parte del primario o la parte del secundario parte de primario de este esta zona de aquí hasta aquí aproximadamente todo esto de aquí es parte de primario parte de secundario digamos que esto sería entrada para que se entienda esto de aquí de aquí para acá salida salidas de tensión etcétera lo digo así entre comillas porque aquí hay un conector aquí unos autoacopladores y esto no formaría parte del primario o no aparenta no lo sé no aparenta parece ser un circuito de control de algo puesto aquí por lo que estoy viendo no lo sé no tengo esquema no hay nada bien bueno acabo de ver ya ahora mismo acabo de ver otra cosita petada ya veo una una explosión por aquí no sé si os habéis dado cuenta aquí hay esto que es supongo que será el mosfet supongo no lo sé porque no lo veo pero parece ser un mosfet de potencia del primario el circuito integrado este puede ser el switching tampoco lo sé todavía pero es posible evidentemente pero veía una cosita petadita no me gusta mucho pero bueno es lo que hay y es la ntc está vaya pedazo agujero tiene la ntc ya no sé si se verá se ve no sé si se ve el pedazo agujeraco que tiene aquí sí sí y por aquí ya se ve ha reventado está reventadita pobrecita vale pues como digo hay que buscar un corto como buscar un corto bueno si tenemos dos partes vamos primero a ver en qué parte puede ser que esté ese posible corto es un posible ahora hablo de posibles esto no me iría mejor si lo quito si verdad que sí si quito el conector este la grapita está teóricamente así vale ahora mejor ya se puede trabajar mejor corto vamos a ver primero lo que hago es ver dónde está el puente de diodos analizo puente de diodos entrada alterna salida en continua o mirar también en el condensador de línea que justamente nos va al positivo y negativo de lo que es el puente de diodos vamos a ver cómo está todo esto cómo está la situación primero cómo estará la situación me voy al mismo condensador primero de hace días que está que está fuera de la máquina aquí hay un pedazo de corto no veamos si se detiene a lo mejor es un poco de carga del condensador no no parece que se detenga no no se detiene aquí tenemos un corto que es entre positivo y negativo del puente de diodos hay un corto voy a mirar la parte anterior del puente de diodos lo que es la entrada en alterna son estos dos terminales de aquí vaya pues tenemos otro corto otro corto por aquí que puede pasar que a lo mejor el puente de diodos de diodos este en corto el puente de diodos este hay dos diodos en corto o eso parece corto y corto madre amor hermoso vale antes de continuar como tenemos un corto en lo que es positivo y negativo para yo ahora podría medir aquí el mosfet este o transistor de potencia o lo que sea que ahora mismo no lo sé porque no he visto la referencia pues lo más seguro que nos vaya a dar también un corto porque porque entre positivo y negativo hay un corto pues es posible que nos dé también corto y hay corto pues hay que ir aislando hay que aislar hay que aislar hasta localizar cuáles son los componentes o el componente que nos está dando el corto por donde voy a empezar por el puente de diodos el puente de diodos hay que sacarlo voy a sacar el puente de diodos y así ya aíslo esta zona de aquí con esta de aquí puente de diodos quitado vamos a comprobar a ver el puente de diodos como está veamos aquí aquí no entre positivo y negativo parece que no este diodo está bien aquí hay un corto aquí tenemos un corto hay un diodo que está en corto y vamos a ver el otro más y aquí otro diodo hay dos diodos en corto tenemos dos diodos de 4 que hay dentro están en corto 2 de 4 en corto vamos a ver la placa a ver si ahora se nos ha quitado el corto o continúa habiendo un corto veamos lo que es entre positivo y negativo sigue habiendo un corto positivo y negativo hay un corto veamos ahora la parte de entrada en alterna aquí no hay evidentemente vamos a comprobar el la ntc está y veremos si está bien o no que no que no va a estar bueno pues mira indica indica 5 ohmios de indicar indica de indicar bien ahora bien la explosión que hay aquí este pedazo de agujero que hay aquí y el requemor que hay por aquí pues como que no aunque esté marcando ahora bien digamos que afectado internamente o sea no nos podemos fiar hay que cambiarlo no se puede quedar así pero vamos qué quiere decir que ahora tendríamos entre entre este punto y el de entrada de red de entrada de red era uno de estos dos de aquí alguno tiene que pitar este es este que nos pasa a través de la ntc por eso marca 5 ohmios y el otro y el otro pues igual va algún algún interruptor sino el interruptor que va aquí me parece va al interruptor vale tenemos continuamos con un corto en parte de primario desde esta zona de aquí hasta aquí que puede ser pues bastantes cosas no primero voy a comprobar diodos hay unos diodos puedes comprobar los diodos aquí hay uno que marca corto este primero ya está indicando corto tenemos una aquí uno de más intensidad de más potencia 0 3 este quizás sea un shock y 0 3 pues mira tengo mi duda porque está indicando lo mismo en los dos lados habría que sacarlo vamos a mirar el mosfet de la fuente de la fuente conmutada o switching corto corto siguiente paso quitar el mosfet este hay que continuar ahora hay que quitar el mosfet voy a quitarlo fuera de cámara porque esto va a costar un poquito pero bueno veo que sí que es un mosfet a los dejaré la hoja técnica el de shift en pantalla es un fm h 0 6 n 90 de un mosfet en canal n vamos a medir a ver qué es lo que está dando este mosfet veamos cómo está en placa nos daba en corto y aquí nos da más nada en corto también cortazo cortazo que estén los tres terminales en corto no es buen presagio no es buen presagio así que ya me imagino de que por aquí tiene que haber más historia en corto y posiblemente lo que tenga en corto sea de esto vamos a ver si se ha ido el corto no se ha ido pero no creo por aquí ya no aquí ya no indica corto hemos liberado pero hemos liberado una parte no veamos entre el negativo entre negativo y y la puerta 0 7 a ver entre aquí y aquí pues se ha liberado el corto no parece parece ser parece ser parece ser que ya no hay corto a ver si es verdad teníamos un diodo en corto que era este verdad a ver si sigue en corto o no si este sigue en corto y este diodo este diodo me va donde va va a negativo está puesto entre negativo y me viene creo que me viene al switching al circuito integrado al oscilador y también me va a uno de los terminales del mosfet es posible que esté mal mi duda mi gran duda es este este switching de aquí es lo que me gustaría mirar a ver por dónde se debe alimentar por algún sitio verdad puede ser este el condensador de alimentación del switching este el condensador el filtro este y aquí hay un diodo en smd no parece no parece que esté mal de alimentación es que vamos a ver en resistencia 34 36 cas a lo mejor no hay a lo mejor no está mal ahora debería sacar el diodo este y verificarlo también entre aquí y aquí no entre aquí no entre aquí y aquí unos 10 cas que debe ser por la resistencia es la resistencia está que hay aquí pues tan paralelo esto que es fb fb esto es un fusible no pueden ser fusibles este está correcto aquí tenemos otro fb también a ver aquí hay un mini mini fb mini o micro fb este está correcto aquí tenemos esto es un diodo en escala de diodo pero 202 no me agrada el valor pero no quiere decir que esté mal aquí tenemos este otro que esto parece un zener si z de nada 07 hacen ir este parece estar bien aquí hay otro diodo pero 6 nada parece ser que esté bien a ver de él este condensador de aquí este cerámico lo más seguro que sea de tensión de alimentación quiere decir que si esa alimentación nos tiene que venir hacia acá exacto por aquí uno y por aquí el otro exacto bien tengo que mirar el data sheet saber este circuito integrado cuál es mirar el data sheet y ver cuáles de los terminales son los que me irían al al mosfet que más o menos estoy viendo pero es que más o menos porque se me pierde aquí entre tanta pistita esto no esto debería ser negativo sería aquí aquí de aquí me viene aquí y esto que es una resistencia esta resistencia de aquí indica 11 cas no es posible y de aquí me tiene que ir algún terminal de por aquí aquí este me va al terminal 43 o terminal 3 bueno voy a mirar a ver qué referencia es voy a buscar el la hoja de datos quiero averiguar a ver que yo diría que no está mal yo diría que no está mal pero claro al tener el mosfet totalmente en corto si shows y drain están en corto vale tenemos la compuerta que nos queda libre precisos y drain están en corto por aquí ha podido entrar tensión que se ha colado por la puerta y si se ha colado por la puerta se ha colado al switching al oscilador pues es una posibilidad no quiere decir que haya pasado es una posibilidad pero eso intentaría averiguar claro entre compuerta y positivo de línea es el de arriba veamos si hay un corto pero es que antes no marques y no no marca corto no hay corto y a negativo tampoco yo diría que está bien yo diría que está bien yo diría que el switching el oscilador está bien aunque no lo voy a asegurar este diodo está mal o eso aparenta hay que sacarlo de placa porque a lo mejor en la placa y alguna resistencia puesta en paralelo y nos está marcando un corto donde no hay veamos sin qué resistencia tiene el diodo no hay corto y si hay una resistencia es mínima sería una resistencia es mínima hay que sacar el diodo me extraña que si este diodo está mal nos va negativo viene para acá y de aquí hay otra resistencia 8 que sé que esto que es si una resistencia está tan tan chiquita voy a tener que coger el microscopio nunca fundida no está y de aquí donde va hacia el oscilador veis por eso tengo miedo de que si el diodo esté en corto a esto no haya entrado tensión por donde no debe voy a sacar el diodo o al menos uno de los terminales para ver si realmente es el diodo que está mal o es algo más de aquí me levante la patita del diodo y efectivamente está en corto el diodo diodo en corto vale ahora sí voy a buscar la hoja técnica del circuito integrado que no sé cuál es y no sé verificar a ver alguna que otra cosita más bien pues es un y no tienen nada que ver con un desodorante un efe a 56 45 qué ocurre con la miniatura está de ocho terminales no encuentro el datasheet de este estoy buscando y buscando y buscando y encuentro el del 56 40 del 41 del 42 del 43 del 44 y ya me salta al 48 pero el 45 este como si no existiera no no lo encuentro o sea existir existe porque se vende o al menos lo puedes comprar pero la hoja técnica no no la encuentro lo que encuentro ahora es lo pongo en pantalla más o menos podría ser otro que lo tomará como referencia el 44 por decir algo muy bueno porque el 44 pues no lo sé y porque no 48 bueno pues no lo sé aquí aquí lo estáis viendo tenemos el 44 tenemos 48 habrá algunas pequeñas diferencias pero lo que son los terminales en todos es los mismos son los mismos y más o menos nos cuadra con lo que antes estaba midiendo lo que era la tensión de alimentación y todo bien yo quería saber cuál era la parte de drivers de salida y es el terminal número número 55 lo vemos aquí el terminal 5 es el out o salida teóricamente es el que va hacia el mosfet posiblemente esté polarizado por alguna resistencia y un diodo que sería lo normal vamos a probar a ver yo lo que quiero ver es que en la salida en la propia salida no esté en corto no haya un corto 12 hemos dicho el 5 no 4 y 5 1 2 3 este terminal de aquí este terminal tiene que ir hacia este terminal de aquí hacia la puerta o con puerta y aquí no hay una resistencia 100 ohmios hay por aquí alguna resistencia de 100 ohmios a ver aquí tenemos un fusible en serie el fusible está bien y de aquí me va aquí sí y de aquí aquí hay una resistencia de 100 ohmios entonces desde aquí de 100 hacia aquí bien está bien hay continuidad y de aquí nos viene a lo que es la la compuerta del mosfet estos componentes de aquí ya los habíamos medido habíamos visto que estaban bien que me quedaría por mirar pues bueno voy a hacer una comprobación que no significa que sea un sifón sino que quiere decir bueno es una prueba que haces para ver entre la salida y el positivo y negativo de alimentación del propio circuito integrado ver que no haya un corto por ejemplo aquí no hay y aquí no se me va nada no hay 05 da la caída de tensión de un diodo y aquí no da nada que quiere decir pues bueno presuntamente podría ser que estuviese bien en resistencia bien indica una resistencia ya bastante alta va subiendo por alguna carga de condensador o lo que sea se queda fijo ya en 10 cas y en el otro terminal bueno va a ser más o menos lo mismo está bajando pero ha empezado muy muy arriba en mega ohmios corto no hay es muy posible que el circuito integrado esté bien y más le vale porque es complicado de encontrar esto y donde lo encuentro donde se puede encontrar yo no me fío es precisamente donde yo no compro así que no sé no sé bueno qué hacemos cambio mosfet cambio diodo o sea puente de diodos el diodo este que está aquí que también está en corto cambiar la ntc que parece ser que esté bien pero no porque es que se ve partida esta partida y cuando lo saque pues ya lo veréis partida quemada y con aquí un pedazo de agujero y parece ser que no tenga nada más quizás me esté dejando algo que esta resistencia 220 está bien y aquí ya nos vamos a parte de secundario y aparte de secundario no creo que haya nada mal vamos a mirar esto que esto puede ser un diodo si esto es el diodo el rectificador de secundario 02 la que de tensión parece correcta no parece que esté en corto igualmente bueno ya que verificar los los condensadores los electrolíticos por si acaso no hubiese alguno así en mal estado o algo pero vamos no creo normalmente cuando revienta lo que es la parte de primario raramente es por un alto consumo del secundario digo normalmente lo digo siempre entre comillas son cosas que pueden pasar sí que puede pasar que en el secundario pues bueno hay algún corto la fuente de alimentación sea tan mala que no se desactive y eso cree una alta intensidad etcétera etcétera esto revienta el mosfet el mosfet te revienta todo lo demás que sí pero lo normal es que si hay un corto en el secundario se quede en el secundario en el momento en que hay un corto en secundario la digamos que la fuente lo detecta y lo que hace es desactivarse aunque eso no funciona siempre pero es como bueno teóricamente debería funcionar claro por posibilidades un millón verdad y si compro lotería puede ser que me toque claro y también puede ser que no te toque también pero bueno a mí no me ha tocado la compré o no la compré o bueno vamos a ser positivos a mí cada día me está tocando la lotería cada día cada día me toca la devolución cada día cada día tengo una suerte que no os lo imagináis me toca cada día la lotería que no compro la devolución de lo que no compro siempre pero siempre me compro 100 boletos al día y los 100 boletos cada día me dan la devolución de la lotería que no compro veis como todo depende muy bien pues que no me enrollo más que hago cambiamos los componentes pongo y vemos si explota lo que hacemos antes de continuar he decidido ponerle unos componentes que tenía yo para aquí tenía este puente de diodos que no es como el que viene aunque esté bueno aguanta perfectamente no es el suyo quiero hacer la prueba a ver si funciona no funciona lo que es el circuito integrado switching porque veo que va a ser muy 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 complicado de localizar no tanto si lo compro donde no hay que comprarlo pero si no pues mal asunto es mal asunto por eso digo le he puesto un puente de diodos que me aguantará perfectamente voltaje intensidad me aguanta perfectamente el diodo que estaba mal lo tenemos aquí lo he sacado es un fast recovery son 600 voltios un amperio este pues es de 1000 voltios un amperio y medio funcionará perfectamente porque está por encima las especificaciones son superiores y el mosfet tampoco no es exactamente el suyo pero es un equivalente digamos aún un poquito mejor aguanta un poquito más de tensión y de intensidad y viendo los otros parámetros pues bueno debería funcionar no tiene por qué fallar así que lo que voy a hacer es conectarlo y salir de la duda porque ya digo yo ya no sé si puede tener algo más o no es posible que no o es posible que sí mi duda mi gran duda de todo lo que es el circuito es el switching este porque por lo que he contado porque para qué continuar si no lo voy a encontrar o si vale lo encuentro donde en los chinos ostras en los chinos y que me va a llegar una mala copia una falsificación que me va a llegar si sólo no lo encuentro los chinos así que me voy a arriesgar y ahora esto puede explotar bueno le puso también su fusible voy a conectarlo y que sea lo que tenga que ser si explota pues bueno esas risas que nos llevamos y si no explota pues a lo mejor bueno a lo mejor no funcionará a lo mejor funciona y todo yo que sé no lo sé no lo he probado bueno a ver tengo por aquí el cable conectó el cablecito de red cablecito cablecito un cable de red por aquí esto puede ahora explotar a ver cómo lo pongo para que se vea bien la explosión hombre aquí pueden explotar tantas cosas que no sé cómo hacerlo no lo dejo así que no hay ningún corto por aquí muy bien pues voy a conectar si primero lo voy a pasar por mi cajita mágica por si las moscas que no quiere decir que esto no explote pero bueno teóricamente no debería explotar mi cajita contenedora de explosiones pero bueno es mi cajita contenedora de explosiones pero puede fallar ahí podría fallar oye podría fallar voy a conectarlo venga va vamos a salir de la duda funcionará no funcionará explotará la ntc no la he cambiado porque he visto que como estaba dando todavía una resistencia la de momento la dejo no es lo suyo eso es una resistencia que amortigua es amortiguadora pues no si no está no cumplirá su función tiene que haber una ntc tiene que haber una resistencia evidentemente en este caso como he visto que aún es que está mal estaba en una resistencia la dejo porque más o menos puede ser correcto más o menos y si no es correcto es que no va a pasar nada no puede pasar nada lo máximo que podría pasar es que se acabe de quemar del todo yo sólo quiero ver si funciona si no funciona y a partir de aquí decidir si continuar o no con la reparación voy a conectar venga que me enrollo mucho muy pesado y aquí estamos para ver fuegos artificiales y ver fuentes de alimentación en marte venga voy a conectar en 3 2 1 no explotó no explotado no oigo ningún ruido raro vale bueno y ahora qué bueno pues ahora hay que comprobar si hay tensión al menos en el secundario a ver que ahora aquí hay tensión que no vaya ahora petar algo por aquí y se vaya a romper algo que no está roto bien si veo lo que es la parte del secundario del propio diodo de la salida del diodo me viene este filtro de aquí este condensador electrolítico quiere decir que teóricamente si no hay ninguna señal que haga activar o desactivar la fuente yo en la salida del puente de diodos tengo que tenía una tensión en continua en tensión continua o lo que es lo mismo midiendo la tensión en el condensador porque está puesto en la salida entre positivo y negativo es que no hay más venga vamos a ver qué nos da si nos da algo negativo positivo y mira eso 25 voltios está dando 25 voltiacos significa que la fuente está bueno teóricamente está funcionando ver me encanta que los planes salgan bien 25 voltios si yo supiera de aquí exactamente de todos estos componentes que hay supiera si hay más tensiones o no pues me diría pero claro no lo sé yo ahora no tengo no hay esquema no hay nada aquí están una entrada de 25 esto no tengo ni idea otra entrada de 25 no tengo ni idea aquí me dan nada mili voltios esto que estoy midiendo no sé lo que es y un regulador un transistor ya digo aquí hay un circuito aparte pues bueno que tendrá su cometido y no sé cuál es pero a mí lo que más me importa ahora era ver si había o no había tensión en la salida y bueno pues tensión si hay hay 25 voltiacos toma tomate toma tomate que quiere decir que esto está funcionando esto está frío y no te me caigas que está todo esto que de verdad estoy sufriendo a ver si puedo ver si se calienta o no el mosfet primero toco la chapa sin tocar nada más con cuidado está frío bueno de momento está frío está frío está frío claro tampoco hay carga en el secundario pero bueno que ya esté frío ya es buena señal otra cosa es que ya empezará esto a calentarse de una sobremanera impresionante no no está frío está frío vale desconecto ya desconectado veamos la tensión ahora ya se tiene que se tiene que bajar ya le puedo poner aquí una carga por ejemplo para hacer más pruebas ya empieza a bajar ya el filtro el condensador ya empieza a descargarse y en el filtro de entrada el de línea vamos por 53 voltios 52 51 aún no se toca si lo tocas vas a tener una desagradable sorpresa en tu cuerpo bueno repito por un millón cinco mil veces que las partes de los primarios no se tocan cuando hay tensiones no se tocan aquí no se toca aquí cuando hay la tensión de red aquí hay más de 300 voltios un poquito más de 300 voltios si tocamos aquí con los deditos pues nos va a meter un calambrazo que bueno que no suele ser muy bueno para la salud vosotros veréis pero yo de vosotros no tocaría y si alguien no entiende de estas cosas que no haga el burro lo digo así de claro que no haga el burro que no lo toque que primero es la salud que es lo mire alguien que entienda y que sepa donde hay que tocar y donde no hay que tocar me habéis visto a mí poner las manos por aquí la verdad que no incluso mira mal hecho porque yo no llevo guantes mal hecho mal hecho yo debería llevar unos guantes que me protegieran a mí de estas cosas también y no sirven cualquiera tampoco vale pues ahora que ya tengo claro clarinete estas cositas estas cosetes lo que voy a hacer es ir a buscar bueno un puente de diodos mira que le podría poner hasta este mismo aunque no es el mismo hasta se lo podría poner y todos y que le puedo poner ya mira el puente de diodos el diodo y cambio la ntc y ya está ya está y ya está ya estaría arreglado el morfé no hace falta que lo cambien corto los terminales que han quedado por aquí porque ya digo esto es provisional he dejado los terminales del morfete aquí largos porque esto es provisional pero es que si va perfecto y ya no sé si lo tocaría lo que haré es eso comprar un puente de diodos como este que es que no lo tengo ahora y que más y la ntc a ver qué podemos hacer esta ntc está mal ahora la sacaré y veréis cómo está mal bien es la 5 de 2 213 o 2-13 vamos a ver el datasheet aquí lo tenemos power termistor ntc termistor vale es un trimestre ntc vamos a ver el valor y como valor aquí lo tenemos tenemos el 5 de 2-13 y nos indica que la resistencia a 25 grados es de 5 ohmios aproximadamente lo que nos estaba dando el multímetro verdad y bueno una intensidad máxima de 5 amperios pues bueno hay que buscar una un termistor ntc o ntc al menos con estas características si no encontramos como mínimo pues este mismo este exacto hay otra serie de parámetros como la resistencia residual la de si el factor de disipación temperatura la capacidad capacitancia etcétera etcétera nos hacemos una idea pues de lo que nos indica la hoja de datos así que nada voy a tener que cambiar la ntc está también veis lo que yo decía el agujero que tiene agujero y por aquí está explosionado hay una raja aquí hay otra raja y aquí otra micro explosión por aquí o quemada y ahora si mirar cómo se comporta se comporta se comporta dice que son cinco años a 25 grados bueno aproximadamente 4 con 8 4 con 9 o sea que aproximadamente se está dando correcto pero no puede quedarse porque porque en cualquier momento en cualquier momento puede fallar si ya está así de esta manera quien se va a fiar yo no me fío yo lo cambio ya está pues nada voy a ver qué es lo que dice ahora el dueño que esa es otra y tiro adelante con la reparación o no bien pues el dueño no quiere reparar la fuente alimentación así que el vídeo se va a quedar aquí pero bueno habéis visto más o menos cómo se busca la avería que eso es lo importante las piezas que hemos encontrado o que he encontrado que estaban mal y una vez puestas pues hemos visto además a más como ha funcionado pues aquí se queda el vídeo si os ha gustado lo que hago y cómo lo hago podéis dejar un me gusta si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir es gratuito no se cobra nada si activáis la campanita las notificaciones a más a más cada que yo suba un vídeo así como este youtube os tiene que avisar y nada chicos chicas y seres de otras galaxias y seres interdimensionales nos vemos aquí en otro vídeo preparando de todo cuidados todos